Hola, ¿qué tal? Feliz viernes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy más que contenta de poderles informar lo que nos esperan las condiciones climáticas este fin de semana y para la próxima semana. Así que vámonos a la información. Aquí en San Diego podemos esperar temperaturas por arriba de los 80 grados en 81 en promedio, en lo que son las áreas montañosas. En los valles oscilarán entre los 80 y 81. San Diego, Chulavista, 74 y 75. Y al norte de Oceanside no habrá gran cambio en las temperaturas. Podemos esperar temperaturas promedio de 75 grados Fahrenheit. Para el día de mañana por zona, temperaturas de 99 grados. Un clima soleado continuará en los desiertos, montañas también soleados, sin embargo, una temperatura de 80. En comparación de los valles, parcialmente soleado. También con temperaturas promedio en los 80 grados, 76 para las áreas costeras y continuará con parcialmente soleado el clima. Y para el día de mañana sábado, nos espera una temperatura promedio que se sentirá alrededor de los 69 grados Fahrenheit con nubosidad en la zona, mínimas de 65 a partir de las 7 de la mañana, máximas de 73 entre las horas de 1, 1 y las 3 de la tarde, mínimas de 69 a partir de las 7 de la tarde. La humedad estará en 74%, veremos el amanecer a las 6.32 de la mañana y el atardecer lo disfrutaremos a las 6.55 de la tarde. En el pronóstico extendido, podemos esperar que continúe la nubosidad, temperaturas más frescas el resto de este fin de semana y para la próxima semana entre los 71 y 75 grados, con mínimas entre los 62 y 66 grados Fahrenheit. Y bueno, en celebración del mes de la herencia hispana, Keyes de Iguay Noticias quiere conocer a emprendedores hispanos en San Diego. Las tres historias más destacadas serán seleccionadas para una entrevista especial en Keyes de Iguay Noticias donde podrás compartir tu experiencia y logros. Para participar, visita keyesdyguay50.com